La segunda vuelta de los comicios generales en Camagüey comenzó este domingo 4 de noviembre con la disciplina que caracteriza a nuestro pueblo. Para los sufragios se habilitaron 249 colegios electorales en los 13 municipios. La jornada de este domingo da fe de la democracia del sistema político cubano, donde el pueblo es el protagonista. La más oriental de las provincias cubanas protagonizó nuevamente una exitosa jornada de elecciones este domingo. El pueblo elegía a sus delegados a las asambleas municipales del Poder Popular en unas 208 circunscripciones diseminadas a lo largo y ancho del territorio. La cifra de demarcaciones a segunda vuelta de sufragio en Guantánamo es la más alta del país, lo que representa el 30% del total de las áreas selectivas. Por voluntad soberana y democráticamente, los electores ejercieron su derecho al voto para seleccionar entre los dos candidatos de mayor número de votos válidos, reconocidos así en la primera vuelta de los comicios, a sus representantes al máximo órgano de gobierno a nivel municipal, quienes cumplirán su mandato durante dos años y medio. En Granma, 79.645 electores acudieron a dar su voto en esta segunda vuelta en todos los municipios, con lo que quedarán conformadas las asambleas municipales el próximo 18 de noviembre.